Importantísimo lo que mencionas, el gobierno municipal encabezado por el ingeniero entiende que ya hay especialistas del tema y si vamos a hablar de empleo y oportunidades, pues hay formación con anterioridad de organismos dedicados de lleno a esto y el no tomar en cuenta estas opiniones, pues sería empezar a crear todo de nuevo y creerlo hacer en tres años. Por el contrario, el alcalde suma cualquier iniciativa a través de los foros ciudadanos, recibe e impulsa todas las iniciativas que los grupos, si vamos a hablar de obra y construcción y no invitar al Colegio de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos, pues sería querer formar un Delicias a partir de una solamente, cuando la idea es incluir a toda esa sociedad del ciense que ya está organizada y que ya está preocupada por un Delicias mejor. En este sentido, el alcalde tiene sus propias ideas, pero siempre ha mostrado apertura y, lo más importante, ha dado foros para que se presenten propuestas, para que se sumen ponentes que logran no convencer, porque no es la idea de convencer a un alcalde, que logren mostrar las ventajas y beneficios que muestran sobre algún posible plan municipal y se ha tomado, incluso ha llegado a tocar temas incluyentes a nivel regional, como un relleno sanitario, en el que el beneficio llega más allá de un Delicias y se busca integrar de forma regional un beneficio para la comunidad completa donde vivimos, no sólo para una delimitación geográfica como es el ayuntamiento. Lo mismo sucede, el ejemplo que pones, es con la oficina que se acaba de instalar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, también va a ser en beneficio de todos los municipios que están aledando a Delicias. Este es uno de los mejores ejemplos. Platicaba yo con el licenciado Armendariz, titular de esta importante dependencia estatal, y Cuauhtémoc, Madera, cuenta con estas visitadurías, con estas oficinas, estos espacios en los que los ciudadanos pueden ir a pedir que algunos de sus derechos que no se ha, o que se ha violentado, puedan trabajarlo. Delicias no podíamos quedarnos atrás. Y surgió de una plática, vamos a buscarlos, el alcalde abre en cuanto llega, empieza a mandar oficios para dar la bienvenida y que se sumen al proyecto de Delicias. Entonces, empezamos a trabajar durante una semana con los niños, a través de las escuelas, enseñándole a los niños tanto sus derechos como sus obligaciones, y al ver esta voluntad, pues ellos no tardan más que un par de meses, a petición del ingeniero Manuel Montacarrasco, el aperturar esta oficina, que ahora como la comisión le da servicio a toda la región de Delicias. En el caminar de ya prácticamente seis años de este gobierno, ayuntamiento, 2010-2013, se ha percatado, se ha visto, inclusive cada vez que el ingeniero Mario Mata, así lo tiene la oportunidad de volverlo a recordar, este gobierno está abierto a una democracia, porque no existe partidismo. O sea, aquí lo que comentábamos hace ratito de los personajes que están apoyando el plan de desarrollo municipal, perdón, municipal, no importa que sean del PRI, no importa que sean del PRD, no importa que sean del PAC, hay una apertura, ¿verdad, democráticamente llamándola así? Sí, contestando tu pregunta, llevamos casi seis meses, mencionabas años, son meses. Ah, perdón. Y sin duda, tenemos una instrucción muy precisa del ingeniero. Nosotros somos gobierno a partir del día que recibimos nuestro cargo. Hubo gente que votó por él, hubo gente que no. A partir del día que somos funcionarios públicos, nuestro trabajo es para toda la gente, sean o no sean de una religión, de un partido político, de alguna etnia. Nosotros, como ciudadanos, nos tocó estar del otro lado y nos tocó ser o no atendidos. Creo que la primera gran diferencia que tenemos que hacer como gobierno es ser plurales e incluyentes. Simplemente no mencionarlo. Persona que llegue y que en nuestra dependencia o cualquier otra atraviesa la puerta es un ciudadano que requiere respuestas. Y se ha demostrado con hechos que el trabajo de esta forma, en el área de cultura, en el área de escuelas, en el área de educación, en la construcción, pues se ha sido incluyente. La verdad es que sería difícil encontrar a alguien que pueda mencionar que se le ha bloqueado por alguna extracción partidista. Como completo.